Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos oyentes. Aquí está de nuevo nuestro programa de radio. El patio del Guadalajamón, hecho por niños y niñas de nuestro cole. Hoy estamos más contentos que de costumbre y ya mismo nos vamos de celebración. ¡Fum, fum, fum! ¿Se imaginan ya de qué va a ir nuestro segundo podcast? Creo que sí. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Muy bien, Clara, has dado en el clavo. Así es, hoy os presentamos el podcast más navideño del año. Para ello vamos a comenzar dándole paso a nuestra directora Toni, que nos contará cómo viviremos este año las navidades en el Juan Ramón. Ya tengo a los más pequeños para entrevistarlos. ¡Adelante, chicos! ¿Qué actividades están programadas para este curso escolar? Buenos días, chicos y chicas. Muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa especial navideño. Las actividades que este año se van a desarrollar con motivo de las fiestas de la Navidad en el cole, pues comienzan con el concurso ya tradicional de Villancicos, que llevamos ya varias ediciones y que cada año contamos con más participación de cursos de diferentes niveles y etapas, tanto de infantil como de primaria. Este año vamos a poder disfrutar de un gran abanico de Villancicos, que van a ser el deleite de toda la comunidad educativa. También estamos preparando, después de varios años de pausa, debido a la pandemia, el coro tradicional de Villancicos que preparamos con la rondalla Amigos de la Música del Pueblo, que son nuestros abuelos y que, bueno, hemos estado en pausa, como digo, por motivos de los protocolos COVID y porque, al ser personal de riesgo, nuestros abuelos han estado también varios años que no han estado ellos ensayando, pero ya por suerte hemos podido retomar esta magnífica iniciativa del centro, que ha sido siempre una extraordinaria representación de la Navidad y el disfrute de las tradiciones musicales populares de nuestro alumnado, que tenemos guardado en nuestra memoria desde hace ya muchos años y que es un auténtico placer poder retomar este año con algunas novedades, pues porque lo estamos preparando las especialistas de música del cole, es decir, la señora Ana Belén, que es la especialista de música junto conmigo, que soy la otra especialista de música, y también nos está ayudando la auxiliar de signos, Ángela, nuestra compañera, que está preparando un acompañamiento con el clarinete. Nuestra señora de música, Ana Belén, acompañará nuestro coro con el piano. Y la novedad de este año más importante es que, como tenemos la celebración del 50 aniversario del colegio, hemos podido trabajar conjuntamente con el ayuntamiento desde el área de cultura, nos han cedido el teatro de la villa para poder realizar allí el recital tradicional del coro navideño, y podremos hacer el día 20 nuestro recital, donde todo el alumnado del centro y todo el profesorado podrá disfrutar de la actuación. Por otro lado, el coro navideño con la ronda de amigos de la música va a participar también en el certamen que organiza la Asociación de Empresarios en la Plaza Chica, que será el día 21 a las 11 y media. Nosotros esperamos que las personas del pueblo, los ciudadanos, se acerquen a dicha actuación, donde no solamente actuará el coro de nuestro centro, sino que participarán coros de otros colegios de la localidad. Tenemos preparada también la visita de Su Majestad de los Reyes Magos de Oriente, que como cada año vendrán a festejar con nosotros el último día de cole, el día 22, el jueves, y saludarán y recibirán a todos los niños del centro. Además, recogerán las cartas que tengan preparadas con los regalos y los deseos que ellos piden para estas Navidades. Ahora que el COVID nos está dando un poquito más de tregua, ¿cómo crees que se vivirán las Navidades este año aquí en el cole? ¿Qué las diferencias de las anteriores? Bueno, pues ¿qué os puedo decir en esta pregunta? Pues que ya la normalidad se está instalando de nuevo en nuestras vidas tras la pandemia y que a todos los niveles estamos retomando actividades que hacíamos antes de la llegada del COVID. Este curso, en este trimestre, pues las actividades se han organizado tal y como se hacían antes de la pandemia. Bueno, un ejemplo de ello son las efemérides que hemos tenido a lo largo del trimestre y que hemos podido vivir de manera intensa sin la necesidad, pues por ejemplo, de establecer el reparto de los grupos de convivencia. Ya los alumnos se pueden relacionar entre ellos, entre los diferentes niveles, entre los diferentes cursos, cosa que ha sido muy, muy, muy beneficiosa para todos a nivel social, a nivel de convivencia y también a nivel de organización de las actividades también, porque hemos podido planificar para todo el curso actividades conjuntas en las que se relaciona toda la comunidad educativa. Un ejemplo de ello para esta Navidad, pues por ejemplo, es el coro, que no lo hemos podido llevar a cabo durante la pandemia. En primer lugar, pues porque la rondalla Amigos de la Música han estado en pausa debido al alto riesgo que había por el COVID, por el virus. También, pues porque los alumnos no se podían relacionar ni mezclar debido a los grupos de convivencia. Ya sí, ni podíamos reunirnos en una sala para cantar todos conjuntamente, diferentes cursos y ya sí. Y tampoco podíamos, por ejemplo, utilizar instrumentos de viento o cantar en lugares cerrados sin ventilación. Es decir, que el protocolo COVID, al ser más flexible en este curso escolar, porque ya vamos retomando la normalidad, ha facilitado el poder realizar todo este tipo de actividades. Esto es muy importante, ya que gracias a esto, pues podemos celebrar también el recital de Villancicos en el teatro, que antes era impensable debido a los protocolos COVID tan estrictos que teníamos. Y este curso, pues vamos a poder disfrutar de ese escenario con motivo del 50 aniversario de nuestro centro. ¿Y a ti te gustan las Navidades? ¿Porque son especiales para ti? La Navidad me encanta. A mí la Navidad es una de las épocas del año que más me gustan, sobre todo porque es una fecha muy especial en la que todos, niños y mayores, vivimos intensamente las tradiciones populares y familiares, que nos hacen mantener la ilusión de un niño cada año. Muchas gracias, Toni. Qué ganas nos han entrado de Navidad al escucharte. Ahora le choca el turno a los más pequeños del cole, nuestro niño de infantil. Para ello, vamos a dar paso a la reportera más dicharrachera del cole, Martina Preguntina, quien seguro le saca, además de mucha información, alguna que otra carcajada. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es para ti la Navidad? Es una alegría para mí porque estoy con la familia. Me encanta. Es la Navidad donde nació el niño Jesús. Papá Noel, los reyes magos. Las carangatas y don de hados. Las chuches y los regalos. Las galletas y los regalos. ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? Los caramelos que tienen las carangatas. Los regalos. El arroz de Navidad. Que los reyes traigan los regalos. Que me traigan una guitarra eléctrica de verdad para mí. Que los reyes me traigan un carro, a mi primo carro. Quiero que me traigan una muñeca que no tiene para ir por allá para guiarle. Los regalos y estar con la familia. Me gustan los cohetes. A mí me gustan las luces. ¿Qué cosas hace en el cole para celebrar la Navidad? De codada, ¿qué hace? Pintar. Villancicos. Me encanta que vengan los reyes para acá. Para así darle las cartas para que me traigan los regalos. ¿Qué es que todos los niños y niñas del mundo celebran la Navidad de la misma manera? El guirlo, el guirlo, celebran la Navidad igual. ¿Por qué? Porque las odias. No, porque otros se pueden ir con la familia y otros están solos en casa haciendo la Navidad. ¿Hay otro de la Navidad que no te guste? ¿Cómo la mejorarías? ¿Que no te gusta de la Navidad? No me gusta que los niños se porten mal y que los reyes le tallan carbón. No me gustan las petanas. No me gusta las petanas. No me gusta el frío. No me gusta el frío y quiero que venga el calor. ¿Y tú? ¿Qué le has pedido a los reyes? ¿Qué le has pedido a los reyes, Majos? Le he pedido una moto de esta que se da con los pies así. Y yo quiero una bici. Yo tengo una moto. Yo tengo una bici. Yo una bicicleta. Una moto de agua. Y yo una bicicleta. Una moto para poner la frente de una bicicleta sin rueda. Yo una bicicleta o la única que tiene pedales. Yo tengo una bici. Muchas gracias, chicos. Sin duda alguna, vosotros sois la magia de la Navidad. Y hablando de magia, Clara, ¿sabes quiénes son auténticos magos escribiendo? A ver, a ver. No te voy a dejar tiempo para pensar. Mejor escucha las grandes creaciones que han hecho nuestros peques de segundo y tercero que nos quieren contar unos cuentos y poesías de la Navidad, hechos por ellos mismos. Poesía navideña. Pronto será Navidad. Llegarán las Navidades, cantaremos villancicos y comeremos turrones. Y ahora, cuentos navideños. Había una niña que no le gustaba la Navidad. Un día le llamaron sus amigos y ella no quería porque estaban jugando con la nieve. Ella les vio divertiéndose y quiso jugar. Y desde ese día le gustó la Navidad. El duende travieso. Era esa una vez en el Polo Norte, en el taller de Papá Noel, un duende trabajaba en la sala de las Barbies. Pero un día llegó tarde al trabajo porque su despertador se había roto. Y entonces aprovechó para jugar con las Barbies una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, hasta que entró a Papá Noel. Y lo vio, lo vio todo. Las cajas de las Barbies abiertas. Entonces le cayó una maldición al duende. Y desde entonces fue travieso. Y cada vez que hacía algo malo, se iba haciendo más y más y más malo. Y luego un golfo. Pero una noche, una noche oscura, húmeda y fría, una hora azul de la Navidad, entró en su casa y le quitó la maldición. Ya era hora de quitarle la maldición. Al día siguiente fue bueno y todo volvió a normalidad. La Navidad de Pablo Pablo era un niño cuya familia era pobre. Nunca le había gustado la Navidad, ya que no podía celebrarla. Este año sería diferente. Los niños de su clase se enteraron de su situación y decidieron llenar su Navidad de ilusión. Cada niño fue el día 24 de su casa. Unos tres llevaron comida, otros bebidas y otros regalos. Fue el mejor día de su vida. Y desde entonces le encantó la Navidad. Entre todos consiguieron hacerle un poquito más feliz. Ahí está la magia de esta fecha. Una bonita Navidad. Érase una vez, en Navidad, Santa Claus había entregado todos los regalos y le pidió a Rudolf que pare en un tejado para revisar la lista. Pero le faltaba una niña por entregar su regalo. La niña se llamaba Heidy. Heidy era una niña pobre. Vivía en una pequeña caballa. Ella vivía sola con su hermano menor Ángel. Los dos bajaron las escaleras para ver sus regalos, pero no vieron nada bajo el árbol. Decepcionados, fueron a su habitación. Debe ahora después, escucharon unos pasos y fueron al salón y vieron a Santa Claus. Santa les pidió, les preguntó si quería vivir con él. Y sin pensarlo dos veces, aceptaron. Se fueron con él y colorado, este cuento de Navidad se ha acabado. Guau, pero qué imaginación, qué creatividad. Enhorabuena, chicos. Sin duda, la Navidad es una época del año cargada de buenos sentimientos e intenciones. Una época en la que nos gusta compartir pequeños y grandes momentos. Y muchos de esos momentos tienen lugar alrededor de la mesa. Y no cualquier plato vale, ¿eh? Ya sabéis lo que nos gusta el patrimonio, jeje. Es por ello que hoy os traemos las mejores recetas cartalleras en forma de menú navideño. ¿Qué plato tiene cualquier cartallero en la mesa durante estas fiestas? Vamos a recomendaros el siguiente menú. De entrante, paté de anchoa y aceitunas negras. Ingredientes, 100 kilogramos de atún, 80 gramos de aceituna, medio diente de ajo, 100 gramos de queso de crema, 100 gramos de anchoa. Preparación, se mete todo en la batidora y se muele bien. Se acompaña con pan tostado. Y seguimos con los entrantes. Colita de gamba rebozada. Ingredientes, 12 gambas, 5 cucharadas soperas de harina, 2 huevos, una pizca de sal, un vaso de aceite de oliva. Pasos a seguir. Limpiamos las gambas si son frescas, las pelamos y las salamos al gusto. Si son congeladas, recuerda que es preciso dejar que se descongele y pelarlas si no lo están. En un bol ponemos la harina y en otro batimos un huevo. Para rebozar las gambas, las pasamos primero por la harina y luego por el huevo. Ponemos una sartén con aceite calentar. Y cuando esté el aceite caliente, freímos las gambas rebozadas por tandas, ya que si las añadimos todas a la vez, se pegarán unas a otras. Ahora las dejaremos hasta que estén doradas por los dos lados. Ponemos en un plato papel absorbente y vamos poniendo las gambas encima para que oscurran el aceite sobrante. Y ya estarán listas para comer. Vamos con el primer plato principal del menú. Atún al vino blanco del condado. Ingredientes. Tres lomos y medio de atún fresco. Una cebolla y media. Dos dientes o ajos. Dos hojas laurel. Una cuchara y medio de pimento dulce. Pimentón. Tres cucharas de orégano. Orégano. Un paso de medio vino blanco. Uno. Cortar el atún en tacos. Los sellas en la sartén por los dos lados con un poco de aceite y reservas. Dos. Cortas las cebollas a cuadros y los pones a sofreír con los dos ajos y aceite. Cuando esté bien hecho, le añades el pimentón, laurel, orégano y el vino. Tres. Seguidamente, echas el atún y dejas cocer durante 15 minutos a fuego medio y tampoco y tapado. Durante 15 minutos a fuego medio, lento y tapado. Y de segundo plato, garbanzos con bacalao. Ingredientes. Medio kilogramos de garbanzos en remojo de la noche antes. Dos cebollas grandes. Medio kilogramos bacalao desalado. Un pimiento rojo grande. Tres dientes de ajo. Tres hojas de laurel. Una cucharadita de pimiento de la vera. Una cucharadita de comino molido. Aceite de oliva. Agua y sal. Preparación. En una olla ponemos el aceite de oliva, añadiendo la cebolla, el pimiento y el ajo. Todo picadito. Lo ponemos a pochar. A continuación, una vez son fritos las verduras, añadimos el pimentón. Darnos una vuelta y añadimos los garbanzos y el bacalao. Los dejamos como dos minutos. Agregamos el laurel, la sal y cubrimos de agua. Dejamos cocer a fuego lento hasta que los garbanzos estén tiernos. Un ratito antes de estar listos, ponemos en un mortero el ajo que nos ha sobrado y el comino. Majamos y añadimos, cocemos. Un ratito y listo para comer. ¡Buen provecho! Y de postre, una torta de pascua. Ingredientes para la masa. 125 gramos de harina, 50 ml de agua, 60 ml de aceite de oliva, 0,4 de acidez, 2 cucharaditas de azúcar, 1 o 2 cucharaditas de escasa de sal, 1 cucharadita y media de levadura seca de panadería, 1 cucharadita colmada de matalauga o matalauga, 1 cucharadita colmada de ajonjolí y 1 cucharadita colmada de ralladura de limón. Segundo, ingredientes para la capa de almendras. 190 gramos de almendras crudas, 75 gramos de azúcar, 1 cucharadita colmada de canela molida, 2 cucharaditas de ralladura de limón. Tercero, ingredientes para el clarificado. 3 huevos, 90 ml de aceite, 75 gramos de azúcar, 1 cucharadita de ralladura de limón. Esta torta también puede llevar dulce de sidra o cabello de ángel. Entre las capas, generalmente, antes de la capa de almendras es cuestión de gustos, aunque a mí me encanta de las dos maneras. Elaboración de la masa con Thermomix. Ponemos en el vaso el aceite y el agua. Un minuto y medio y media temperatura 37 a velocidad 3, 1 o 2. A continuación, la levadura y mezclamos unos segundos a la misma velocidad. Por último, y ya sin temperatura, agregamos la harina con sal y el azúcar en dos veces y mezclamos unos segundos a la misma velocidad. Una vez todo bien mezclado, se amasa un minuto a velocidad espiga. Añadimos al ajonjolí, la manta, la uga y la ralladura de limón. Y volvemos a amasar un minuto más a velocidad espiga. Al final, pasamos la masa a la encimera y la amasamos un poco más. Para seguidamente extenderla en un molde untado de aceite. Madre mía, pero qué hambre me ha entrado de momento. Después de estos ricos menús que han hecho, que nos entre mucha hambre. No podemos dejar pasar la ocasión para darnos unos consejos que nos ayudarán a cuidar nuestra salud, nuestros bolsillos y nuestro planeta. Y es que las navidades son maravillosas. Pero de otro lado, hay que tener cuidado con los excesos que cometemos y que nos acaban afectando. ¿Verdad, chicos? Desde el Juan Ramón Jiménez nos estamos concienciando para celebrar estas fiestas desde la sostenibilidad. Y es por ello que le vamos a dar paso a nuestra señora María Álvarez, coordinadora del Plan Aldea, que nos justificará la importancia de las tres R's durante estas fiestas. ¡Vamos allá, María! Hola, chicos. Muchas gracias por contar de nuevo conmigo. Soy un amor y me encanta participar en este pedazo de programa. Como bien decía, es muy importante durante todo el año tener presentes las tres R's. Reducción, reutilización y reciclaje. Pero más aún en Navidad. ¿Por qué? Porque es una época en la que nos reunimos más y además de una forma diferente. Esto hace que generemos muchos más residuos. Hemos de intentar siempre, en la medida de lo posible, reducir el consumo innecesario. El consumo innecesario, por otra parte, reutilizar todo lo que se pueda y, si no es posible, reciclarlo. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, en el caso de los árboles de Navidad, en el caso de que sean naturales, debéis de intentar trasplantarlo. Si no se puede, llevarlo al punto limpio. Si son sintéticos, utilizarlo un año tras otro. En el caso de que ya esté muy deteriorado y sea imposible su uso, igual, al punto limpio. Por otra parte, las flores de Pascua. Pues, cuando sean naturales, podemos cuidarlas e intentar mantenerlas de un año para otro. Así, estamos reduciendo. En cuanto a las luces, que ahora es una época en que hay muchísimas luces, consta siempre por luces que sean LED, porque son mucho más sostenibles y, una vez que estén fundidas, al punto limpio. En esta época, pasamos mucho tiempo en la cocina y, además, disfrutamos de un montón de dulces, como turrones, mazapanes. Si podemos comprar los que estén envueltos, cuanto menos envoltorios tengan, mejor. Y los envoltorios, como son de plástico, al contenedor amarillo, al igual que las latas de bebida y de conservo. Por otra parte, hemos de procurar no tirar comida, es decir, todo lo que ha sobrado podemos transformarlo. Por ejemplo, si sobra pescado, podemos hacer un pudín de pescado. Siempre hay algún plato que puedas hacer y seguro que está buenísimo. Además, hay que recordar que el aceite también se recicla. En el cole tenemos un punto de reciclaje que estamos ultimando y tiene también un contenedor de aceite. En esta época solemos consumir más. Una buena forma de reciclar sería apostar por el comercio de proximidad. Los alimentos autóctonos son de muy buena calidad y además ayudas a cuidar el entorno y ayudas a tus vecinos. Los regalos de Papá Noel, de los reyes, las compras navideñas... Hacen que tengamos infinidad de bolsas de plástico. Así que lo que podemos hacer es intentar reutilizarlas. No es necesario siempre que vayamos al supermercado comprar bolsas nuevas. Llevar bolsas cada vez que vamos a ir o que vamos a comprar. Además, estoy segura de que tenéis juguetes de otros años o de otras edades que ya no utilizáis y los tenéis en casa. Pues no los tiréis, seguro que hay alguien a quien les viene bien. Incluso hay muchas asociaciones que en esta época del año se dedican a recopilarlos. Por supuesto, hay que guardar los adornos cuando se terminen las fiestas y utilizarlos de un año para otro. Y si es posible y si os apetece, podéis hacer adornos con materiales reciclados. Esto, además de ayudar al medio ambiente, puede ser muy divertido. Puedes hacer adornos, por ejemplo, con los palitos de los cachitos, con corcho, con periódico... En fin, hay muchísimas posibilidades. Espero que pongáis todo esto en práctica y que os hayan sido muy útiles los consejos. De nuevo, muchísimas gracias por contar conmigo y os deseo una muy feliz Navidad. ¡Gracias, María! Pero, ¿cuántas razones hay en tus palabras? Ojalá recapacitemos y las tengamos en cuenta. Seguro que nuestros oyentes lo hacen. Pero, por si acaso, los niños de Quinto han investigado sobre esta temática. Y hoy nos traen algunos consejitos para festejar las Navidades de la forma más ecológica posible. ¿Estáis preparados, chicos? ¡Vamos allá! Niños de Quinto. Ideas para Navidad Sostenible. Ahorramos comida. No comprar alimentos procesados. Es mejor elaborarlos tú mismo. Si os sobra comida, en vez que tirarla, podéis llevarlas a los comedores sociales. Tres. En vez que malgastar, reaprovechar la comida. Cuatro. Si has hecho comida de más, no la tires. Aprovechala. Cinco. Dar comida a los que no la pueden tener. La comida que no se coma, no se tira. Se guarda para otro día. Para no contaminar, en vez de tirar el papel de regalo, podemos hacer una manualidad. Donar juguetes a los niños de hospitales para que tengan una mejor Navidad. Y a los niños que no tengan nada. No tirar petardos. Eso contamina muchísimo. Y que los familiares vengan andando para no coger el coche y no contaminar. Donar todo lo que no quieran. También podemos decorar de forma sostenible. Haz regalos útiles y sostenibles. Aprovecha bien el horno. Podemos hacer bolas de nieves con un bote de cristal. Todo tipo de danos con captor, corcho, etc. Corcho de vino. Adorno con pasta. Piezas de Lego. O también puedes hacer tus juguetes reciclados. Como por ejemplo, un rodolfo hecho de lata. Objetos necesarios. Una lata o cualquier otra cosa redonda. Goma eva marrón, marrón oscura y rojo con purpurina. Silicona, algodón marrón oscuro y goma eva negra y blanca. Preparación. Con la lata le ponemos goma eva marrón y para los cuernos goma eva color marrón oscuro. Con el algodón le hacemos la cola. Con la goma eva color rojo, la nariz, las orejas de goma eva marrón y rojo y las patas de marrón oscuro. ¿Qué consejos más buenos nos acaban de dar? Y para que el espíritu navideño os siga invadiendo, os vamos a dejar una recopilación de los villancicos que están preparados nuestros alumnos más escuchados por los niños de este cole. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!